ópera para el ballet, para el palacio de música y el frente del parlamento representan a anteriores presidentes Finlandia ha tenido a la izquierda tenemos que Finlandia fue el único país después de la Segunda Guerra Mundial en 60.000 estudiantes en total a la izquierda nos abre a la vista la avenida principal de compras la avenida de Alejandro allí se pueden encontrar todas las marcas más conocidas como H&M durante la época rusa estamos siguiendo la misma ruta del mar que hicimos a salir apoyado por la Unión Soviética querían unir Finlandia de nuevo aquí en el marco aquí en el marco se va a pasar y aquí en la zona de la Unión Soviética y aquí en el marco se va a pasar a la escuela de la Unión Soviética ¡Gracias! El águila bicéfala. El águila bicéfalo. ¡Gracias! 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 Esta es la Universidad y son los grandes almacenes ¿No te acuerdas que los dos son más? Por la parte de arriba ¡Suscríbete a nuestro canal! Estas son las entusias Han quedado un día En el próximo país El próximo país Un saludo ¿Sea no es tan rico? ¿Se llama? ¿Sea no es tan rico? ¿Ahora es tan rico? ¡No te acerco! El próximo país ¡Gracias! Aprende, que es un mes.